Adela Cuando está la luna nueva Siempre la tenemos Y la que debe de estar Aunque el beso miranda También viene mi Teresa Para el Mataleta Para que el tiempo No lo haga todo ¡Oba! ¡Oba, oba, oba, oba! ¡Oye, Carlos Sarmiento! ¡Oro Sarmiento, 2001! ¡Con cosa! ¡El doctor Manuel Vázquez! ¡Pobrecita mi pisinga! ¡Y la que debe de estar! ¡Tanto un malo que le han dado! ¡Y la que debe de estar! ¡Pobrecita mi pisinga! ¡Y la que debe de estar! ¡Tantos malos que le han dado! ¡Y la que debe de estar! ¡Le arrancaron la pulita! ¡Y la que debe de estar! ¡Todas me la maltrataron! ¡Y la que debe de estar! ¡Le arrancaron la pulita! ¡Y la que debe de estar! ¡Todas me la maltrataron! ¡Y la que debe de estar! Y la quiere de verdad, y la quiere de verdad ¡Sentimiento! ¡Vamos rápido! ¡Vuelve! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¿Quién me podrá explicar por qué en verdad estoy confundido? El porqué mi novia se ha ido para no volver Yo he quedado deambulando en un oscuro camino Dios mío, ¿por qué este cruel destino ya se canse? Si anoche cuando charlaba con ella me decía Que muy alegre se sentía que no me iba a olvidar Y para que me fue a jurar que en verdad me quería Y esto me ha obligado a pensar qué demonio sería El que de mí la alejaría para moverla más ¿A quién le cuento ahora en mi pueblo de la pena mía? ¿A quién le doy un beso ciego amanecerá el día? Lo que queda en el alma en mi recuerdo es nada más Nada más hay nada más Nada más hay nada más ¡Oigan, chiche y mincocho! Es que para tener bonito hay que buscar piste ¡Búsquenmelo, búsquenmelo! ¡Ay! ¡Adrianita Valero! ¡Ay, chiche y mincocho! ¡Mmm! ¡Ay, chiche y mincocho! ¿Por qué no me pueden querer sabiendo que yo quiero? Siendo muchacho tan sincero me niegan su amor Viviendo en un mar de tormento todavía yo espero La libertad de la condena de mi corazón Todo me pude imaginar menos que se marchara Tranquila sin decirme nada sin haber razón ¡Ay, dime bendito criador si aún existo en su alma! ¿O se fue teniendo razón si yo no le importaba? ¿O vine al mundo para ser esclavo del dolor? Sufriendo solo vivo yo en esta espera larga Me he resignado ante mi Dios pues no voy a buscarla Porque si tiene negra el alma yo mi corazón Corazón, ay mi corazón Corazón, ay mi corazón Corazón, ay mi corazón Corazón, ay mi corazón Mi dolor, eres tu mujer Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por haber mirado tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por haber mirado tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte en lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo del pueblo Te hubiera agradecido que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que anda en las calles borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste al diablo Porque te estabas perjudicando Con el amor de un pobre trupero Mario, el gran empresa ¿Qué tal un brinde por aquellas mujeres Carajo, borracho Ay, Iván Ibañez Compate Vamos a la Virgen de Torporoma Un saludo a Caña y a Trabajor De Santander Yo sé que por las noches borracho Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que por las noches borracho Mi vida, mi amor Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reina Y que soy yo tu esclavo Hay muchas diferencias Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el trago Ay, que al final de cuentas Yo alcanzaré el olvido Si me ves por tu casa borracho No te avergüences Que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Que un día se fue a buscar En otros brazos Lo que no pudiste hallar conmigo Oye, Rob Tiene que andar así El amor, el amor Si no, que lo diga La Marta Ay, mi guaje Ay, mi guaje Ella es guajera y es muy hermosa De piel morena Esa mujer que poco a poco se metió en mi corazón Y está siendo parte del alma mía Esa mujer que me sembró tanta emoción Con el cariño y el amor al conocerla un día No me quiere corresponder a yo La dueña de mi corazón Y entonces siento que puedo fallecer porque ella No me quiere brindar su amor Y entonces siento que puedo fallecer porque ella No me quiere brindar su amor Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Ay, desde entonces seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Ay, desde entonces seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder No encuentro el día de un bello amanecer Paso mi vida de tiniebla en tiniebla No encuentro el día de un bello amanecer Paso mi vida de tiniebla en tiniebla Oiga, Sargento Muñoz Y Carmen Galancó En lo educar Carajo, como quiero yo se vaya Yo no renuncio Aunque no es justo Sufrir por ella Pero la llama de este amor Que en mi nación Juró por Dios Aunque he intentado hundirla Más me quema Entonces cuando recibo aquella pasión Si mal no estoy Estoy seguro Es mayor mi condena Yo seguiré con mi existencia Yo seguiré con mi existencia Hasta encontrar otro camino Entonces Hasta que el destino resuelva Yo Lo que tiene que hacer conmigo Ay, hombre Hasta que el destino resuelva Entonces Lo que tiene que hacer conmigo Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma Que poder vivir sin ella Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma Que poder vivir sin ella Y desde entonces Seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Ay, desde entonces Seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Me encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla Me encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla Ay, amor de cúcuta y barranquilla Si no me quieres Me quedo en mi mojira Mira Luis Dolmenare Un amigo de nuestra salud Oye de Bucaramanga Ciudad primorosa Te vengo a cantar Bajo de tu cielo azul Te canto este paseo Pidiéndote un favor Aquí vengo a implorarte La tibia mano y el corazón De una de tus mujeres Que conocí allá en Valledup Para, ay, ay, ay Yo no sé lo que pasó La tarde que yo la vi Un claveli ya me dio Una rosa yo le di Señora Bucaramanga Que corona cordillera Tú te adueñas de mi alma Yo de tus mujeres bella Yo de tus mujeres bella Tú te adueñas de mi alma Yo, Karin y Oscar Bueno Mi saludo muy especial Oye, Álcelo Quintero y Leodora Con razón queremos a Búscala Si ahí está lo que queremos Oye, ciudad primorosa de Bucaramanga Por ti les cantaba Te regalaré canciones de mi vallenato Todas las que quiera A cambio yo te pido el corazón sublime De la hermosa dama Que lleva entre tus labios La sutil tibieza de guabina ñeja Dame una guabina tú Que un paseo te daré yo Los colores de tu luz Me hacen más compositor Oye, ciudad en la cigarra En ti yo me enamoré Y por eso te daré Noches de ti play guitarra Y por eso te daré Noches de ti play guitarra Noches de ti play guitarra Y por eso te daré Y por eso te daré Noches de ti play guitarra Ay, activo y caramanga Te cantó con mil honores Dedicamos nuestras almas La de los embajadores La de los embajadores Dedicamos nuestras almas Para esos ojos lindos Los argenios dados Negras, si tú supieras Lo que es un sentimiento Mi amor, si tú supieras Lo que es un sentimiento Como el que tengo ahora Y el que llevo por dentro Eres culpable negra Eres culpable negra Porque no te apartas De mi pensamiento Eres culpable negra Porque no te apartas De mi pensamiento Negra, mi sentimiento Es muy grande en la vida Mi amor, mi sentimiento Es muy grande en la vida Mira que pasa el tiempo Y no curas esta herida Me sentiré contento negra Cuando tú seas solamente mía Me sentiré contento negra Cuando tú seas solamente mía Porque yo he soñado Tenerte en mis brazos Pero he fracasado Qué horrible fracaso Porque yo he soñado Tenerte en mis brazos Pero he fracasado Qué horrible fracaso Oye, Gonzalo, Gonzalo y Fernando Cortés Barranquilla y Bucaramanga Amigos Barranquilla y Bucaramanga Si hay otros pretendientes Que aspiran tu cariño Si hay otros pretendientes Que aspiran tu cariño Debes tener presente Que yo te amo desde niño Y después de la muerte Si Dios lo permite Yo estaré contigo Y después de la muerte Si Dios lo permite Yo estaré contigo Porque yo he soñado Tenerte en mis brazos Pero he fracasado Pero he fracasado Qué horrible fracaso Porque yo he soñado Tenerte en mis brazos Pero he fracasado Pero he fracasado Qué horrible fracaso Doctor Lucho Suárez Lucho Suárez Y Rafael Imayes Amigos de infancia Patricio Suárez Patricio Suárez Amigos de infancia En el que no ha sido El que no ha sido Solo Sirita puede quitarme este guayabo que a mí me mata Solo Sirita puede quitarme este guayabo que a mí me mata Porque ella es la responsable desde que la conocí en su casa Porque ella es la responsable desde que la conocí en su casa Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía En buena vista ella tendría todo mi corazón entero En buena vista ella tendría todo mi corazón entero Es con César Pul, el toma de Alberto Aria Vamos a beber Ella bien sabe que yo la pienso, que mi memoria quedó grabada Ella bien sabe que yo la pienso, que mi memoria quedó grabada Esa monita chapeada es la responsable de mi tormento Esa monita chapeada es la responsable de mi tormento Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía Si ella me adora, será mía En buena vista ella tendría todo mi corazón entero En buena vista ella tendría todo mi corazón entero Oye, su peña, ¿qué tal? Ramiro, lo que le gusta a los doctores Y Marzo Frank, y el García Gutiérrez y Cali Tostega Que son bajos Y Marzo Frank, y el García Gutiérrez y Cali Tostega Sé que te acongoja una pena amarga Que vives muy sola, que en solo penas te acompaña Que el hombre que adora se fue y te dejó abandonada Que el hombre que adora se fue y te dejó abandonada Sé que a todas horas vives preocupada Que lágrimas mojan tu frágil y preciosa cara Llora, 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 que el llanto purifica el alma Carlos Jiménez Márquez Y Juan Garzón, yo creo que andamos llenos Oye, tía, y oye, vaquero Yo no te debo, yo no te debo Leopoldo Arango y Luis Rincón Que promoción Y ahora, vuelve el cachaco de oro Y no se da Vuelve otra vez A mí me da pena Perdida y tan sufrida Perdida y tan sufrida Siendo tan sincera Fuiste engañada Con mentiras Qué rara es la vida Se ensaña con personas buenas Qué rara es la vida Se ensaña con personas buenas Sé que a todas horas vives preocupada Qué lágrimas mojan tu frágil y preciosa cara Llora, 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 que el llanto purifica el alma Llora, 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 que el llanto purifica el alma Hay que el llanto purifica el alma Te vuelve risas y llanto Te vuelve risas y llanto Que no comprendo Porque ríes y lloras tanto Te vuelves melancolía Yo soy tristeza Si eres feliz Soy alegría Recuerdo lo de ese día Que he decidido Yo fui a buscarte Para decirte adiós Y tú llora, llora, que tus lágrimas con besos Yo las secaría Y yo llora, llora, que tus lágrimas con besos Diles que tú cambiaste mis noches Por una sola de alegría Diles que ya estas no son mis noches Que ya estos días no son mis días Que ya estos días no son mis días Que ya estos días no son mis días Y yo llora, llora, que tus lágrimas con besos Me confesaste Me confesaste Que tú lo hiciste Por darme celos Y que nunca te olvidara Te perdonara Que era que estabas Desorientada Recuerdo lo de ese día Que arrepentida Tú regresaste Para decirme Que me querías Y tú lloraste Llorabas Y te reías Me abrazaste Me besaste Te entregaste Vida mía Y yo lloré Lloré de felicidad Al amarte comprendí Que me querías de verdad Cuéntale a la gente Lo que pasó Porque ahora preguntan ¿Qué te hizo ella? Qué felices están los dos Diles Que tú brindaste tu alma Y que también Brindaste el cuerpo Diles Que no son solo palabras Que eres oás De mi desierto Que no son solo Solo palabras Que eres oás En mi desierto Que no son solo Solo palabras Que eres oás En mi desierto Doña Y José Almeida Ya saben Estamos en el pibialaje De la llave Oye Oye Mayales Que eres oás Que eres oás Que eres oás Que eres oás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!